La opinión de eso fue lo que dio origen en Jalisco y en Guadalajara al comercio principalmente por eso es que Guadalajara es conocido por su comercio, pero a la vez tantas culturas como la francesa y la española que se fueron instalando aquí dieron origen a la industria hoy la industria de Guadalajara es conocida en todo el mundo por su innovación Guadalajara se dice que es la capital de la innovación y que es la capital de la moda, aquí hay grandes diseñadores, aquí hay grandes fabricantes de muebles aquí están importantes empresas de alimentos, eso es lo que ha hecho el conjunto industrial y es lo que ha hecho que Guadalajara sea una de las ciudades más importantes y que Jalisco sea uno de los estados más importantes económicamente hablando. A Guadalajara se le ve como una ciudad provinciana donde se puede vivir bien donde hay una buena calidad de vida donde hay un buen clima, pero también ese clima es un buen clima para los negocios hoy aquí se están instalando las empresas más importantes de alta tecnología está creciendo el clúster automotriz el de la industria automotriz que dará gran oportunidad a otros sectores industriales. Hoy podemos decir que Guadalajara ha sido el centro de la renovación del sector industrial y del sector también pecuario de Jalisco, porque aquí se procesa casi el 60% del maíz que se procesa en todo el país se produce uno de cada de dos dulces que se producen en México y se industrializa el 60% del chocolate aquí se procesa casi el 80% de platería y del oro que se inclusive exporta a otras partes del mundo así es de importante Guadalajara y así nos debemos de sentir de orgullosos en este 475 aniversario los invito a que todos celebremos juntos y que celebremos en unidad y que sigamos apostando por esta gran ciudad que es Guadalajara y por este gran estado de Jalisco que también es México doch no 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 que no 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 CC por Antarctica Films Argentina